Para el verano crecen mis soplas, como los ríos cuando desbordan. Soy de alfacito, ay, no tengo amores, soy pastorcita, sí, señores. Pena escondida, poncho y sombrero, miro el camino, pero me quedo. Soy de alfacito, ay, no tengo amores, soy pastorcita, sí, señores. Soy de alfacito, vivo en los cerros donde nací. Soy de alfacito, y siento orgullo por ser de aquí. Soy de alfacito, ay, no tengo amores, soy pastorcita, sí, señores. Soy de alfacito, ay, no tengo amores, soy pastorcita, sí, señores. Soy de alfacito, ay, no tengo amores, soy pastorcita, sí, señores. Soy de alfacito, ay, no tengo amores, soy pastorcita, sí, señores. Soy de alfacito, ay, no tengo amores, soy pastorcita, sí, señores. Soy de alfacito, ay, no tengo amores, soy pastorcita, sí, señores. Soy de alfacito, ay, no tengo amores. Gracias por ver el video.